Música Ella ahorita como está aquí, está el virtual, ella aquí se levanta, yo le preparo el desayuno, ella hace sus tareas, luego viene el almuerzo, le preparo también eso, la llamo, mamita ya está el almuerzo ahí preparado. Música Nos dan productos que son muy buenos, no nos dan dañados, los huevos siempre han salido de buena calidad, tengo mucho que agradecer por eso. Música Yo preparo para mi hija un chocolate con leche, fritas y también el arroz, lo preparo con los frijoles, Música Al gobernador Mauricio Aguilar le quiero agradecer por esta gran ayuda que nos da y pues quisiera agradecerle por eso. Música Música Música